Radio Escuchas de la República desde Libertas Comunicación, su amigo y servidor Teodoro Retería Arroyave les saluda con el comentario a tiempo que se titula El asesinato del colega oaxaqueño Jéber López Vásquez. Solidarios con la Asociación de Periodistas de Oaxaca, APO, que preside el amigo colega Felipe Sánchez Jiménez. Aquí el comentario. El siguiente es el comunicado conjunto del gremio organizado titulado El asesinato del colega oaxaqueño Jéber López Vásquez es el séptimo en lo que va de 2022, mismo que transcribimos. La tarde de este jueves 12, el reportero y comunicador radiofónico Jéber López Vásquez, de 39 años, fue asesinado por dos sicarios en el momento en que entraba a su oficina y centro de grabaciones, ubicado en el barrio Espinal del puerto de Salina Cruz, Oaxaca. Según las primeras indicaciones, dos sujetos que lo esperaban le disparaban directamente a la cara, ocasionándole la muerte en forma instantánea. Las autoridades informaron que los presuntos homicidas fueron detenidos e inclusive les decomisaron el arma homicida. Jéber López Vásquez, experto en periodismo policíaco, era director del portal Noticias Web y difundía sus noticias grabadas, por lo que era ampliamente conocido. Desde 2019 había denunciado que había recibido amenazas. El fiscal general del estado de Oaxaca, Arturo Peinber Calvo, ratificó que elementos de la policía municipal aprendieron a dos sujetos con el arma con la que presuntamente cometieron el homicidio, minutos después de que se habían dado a la fuga. No descartamos que el crimen tenga que ver con su actividad como periodista, tampoco ninguna otra línea de investigación. Posiblemente también exista un autor intelectual. Haremos todo lo posible por saber en las primeras diligencias cuál fue el móvil y se están haciendo todas las actividades periciales para concretar la mecánica de los hechos, añadió. Como lo ha documentado el gremio organizado en su monitoreo permanente, López Vásquez es el quinto periodista asesinado en el país en lo que va del año. En enero 4 fue muerto José Luis Gamboa Arenas, en el puerto de Veracruz. El 17 y 23, Alfonso Margarito Martínez Esquivel y Lourdes Maldonado López, respectivamente, en Tijuana, Baja California. Y el 31, Roberto Toledo, en Sitacuaro, Michoacán. Además, dos familiares de comunicadores. El 13 de enero, Jordi Dávalos Nieto, joven deportista de alta resistencia, hijo del periodista El Odio Dávalos González, en la carretera federal 150 Orizaba Córdoba, en Iztaxoquitlán. Y el 6 de febrero, Marcos Ernesto Flores Islas, hijo y sobrino de periodistas, fue el editor del portal NotiRedes.com en Tijuana, Baja California. Su propio padre, el periodista Marco Antonio Islas Parra, informó del suceso en sus redes sociales. El gremio organizado, conformado por la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos FAPERMEX, Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo CONALIPE, Club Primera Plana y Federación Latinoamericana de Periodistas Felaz México, se une a la demanda de justicia de su hermano Irving, quien también es reportero, y agregó, Heber se encontraba acompañado de su hijo en el momento en que fue masacrado. Las comparaciones son odiosas, pero de no parar esta ola de violencia contra los mensajeros, el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con 51 asesinatos, puede igualar a los de sus antecesores, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, con 104, y Enrique Peña Nieto, con 101. Asimismo, redobla su reclamo de justicia y de que se implementen los mecanismos de protección a los periodistas, trabajadores de prensa, de sus familiares y amigos, que también han sido victimados en hechos e inclusive directos para amedrentar a los comunicadores. Ya basta, es nuestro grito permanente. Reiteramos nuestro llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador, al Congreso de la Unión, a los gobernadores de las entidades federativas y a los congresos locales, desde luego a las autoridades oaxaqueñas, para que atiendan a la brevedad la agenda legislativa pendiente del periodista, que consideramos es el mayor blindaje para los comunicadores y por su contenido es un instrumento integral para asegurar las libertades de prensa y expresión en nuestro México. Con este crimen, en lo que va de 2022, se han cometido siete asesinatos, cinco periodistas y dos familiares. En lo que va de la actual administración federal de Andrés Manuel López Obrador, 51 asesinatos, 43 periodistas, dos locutores, un trabajador de prensa, tres familiares y dos escoltas. Del 2000 a la fecha, han ocurrido 288 asesinatos, 246 periodistas, cuatro locutores, 11 trabajadores de prensa, 14 familiares y nueve amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas. En consecuencia, de 1983 a la fecha, de acuerdo con el monitoreo permanente del gremio periodístico organizado, suman 354 asesinatos, de los cuales han sido víctimas 308 periodistas, cuatro locutores, 11 trabajadores de prensa, 17 familiares y 10 amigos de comunicadores, dos civiles y dos escoltas. Inician la lista de dirigentes firmantes por FAPERMEX, Juan Ramón Negrete Jiménez y Óscar Albiz Olvera, presidentes del Consejo Directivo y del Comité de Vigilancia, Honor y Justicia, respectivamente. Por Conalipe, maestro Teodoro Raúl Rentería Villa, vicepresidente. Por el club, licenciado José Luis Uriber Tega, presidente y el autor, secretario de Desarrollo Social de FELAP. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes, su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.